Esta es mi casa, aquí nací en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. La verdadera felicidad es darle la mano a quien lo necesita y que caminemos todos juntos. A Palacio o a Palenque, Chiapas. Licenciado Andrés Manuel, López Obrador. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. En estos últimos días he recibido muchas muestras de amor, de solidaridad de ustedes. Les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de lo unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Más yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. En las circunstancias actuales lo más importante es luchar por la transformación del país. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo. Que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. La verdadera felicidad es darle la mano, darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Yo me muero como viví. 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 Gracias por ver el video.